En live stream, Santo Señor, que nos ven, gloria a Dios, hasta Aguascalientes, España, en todo lugar que pueda llegar esta transmisión. Saludamos al Pastor José, a la Pastora Yadi, que nos ven en vivo. Un aplauso a ellos, gloria a Dios. Ellos tienen los servicios los jueves, porque los miércoles están entonados ahí con nosotros, en vivo. Así que, hijito, te veo ahí al otro lado, me da un poquito de ese café. Santo Señor. Oh, gloria a Dios. Santo Señor. Así que, vamos a la palabra del Señor. Tenemos hambre y sed de la palabra y Dios nos va a hablar en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu presencia en este lugar. Háblanos, Espíritu Santo, enséñanos. Enseñanos cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni he subido en corazón de hombres. Cosas que tú tienes reservadas para nosotros. Señor, como tu iglesia que te ama, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que nadie en este lugar salga igual como llegó. Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo avive esta palabra en cada corazón, saliendo por estos labios con vida, con amor y con fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hemos comenzado una serie los miércoles. Que yo sé que ha sido de gran bendición. Y yo espero que para usted también, gloria a Dios. Y estamos estudiando acerca del reino de Dios. Estamos buscando primeramente el reino de Dios. Porque verdaderamente, como estaba hablando Mariela cuando estaba dirigiendo, estamos en una que... Santo Señor, ¿por quién votamos? Santo Señor, estamos en una disyuntiva. Ninguno reúne los requisitos. However, sin embargo, uno no deja de votar. No hay ni un amén ahora. Bueno, yo le voy a dejar saber. Uno no puede dejar de votar porque si usted deja de votar, digo si usted puede votar, y deja de votar, usted está de acuerdo con el que ganó. Y le voy a decir más. Y no se enoje nadie conmigo y si me está viendo por live stream, tampoco me escriba un email. Si usted no votó, usted no tiene ningún derecho después de quejarse de quien ganó. No, pues yo oré. Déjese de tantas cosas. Ese es el problema de tener iglesia y no tener el reino. Le voy a decir con sinceridad. Hay mucha iglesia y pocos reinos. Hay mucha iglesia y pocos reinos. El oral no es suficiente. La Biblia dice que oremos. Claro está, eso está en la Biblia. Pero hay que accionar. Si yo solamente oro y nunca evangelizo, ¿cómo se va a salvar la gente? Si yo solamente oro y nunca predico, ¿cómo vamos a aprender? Si yo solamente oro y nunca hago mi trabajo, no pues, ¿y qué hace usted en el trabajo? Estoy orando. Váyase para su casa, le van a decir. Usted ora en su tiempo y trabaja en el tiempo de su trabajo. Eso es para alguien, gloria a Dios. Amén. Hay que estar envuelto en nuestra comunidad. Hay que estar envuelto en nuestra sociedad. Ese es el problema de los cristianos. Nos queremos meter en una cueva y ser ermitaños. Eso es lo que significa ermitaños. Se mete uno en una cueva y después se queja de la cueva y ora en la cueva, pero como nunca salió, nunca impartió nada. Diga, yo no soy así. Diga, yo soy del reino de Dios. Y el reino de Dios significa avance, santo el Señor. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el verso tema de esta enseñanza. Mateo 6.33 Lo dice de esta forma en la nueva traducción viviente. Estas cosas dominan. Está hablando de lo que el mundo está pensando. Lo que va a comer, lo que va a vestir, lo que va a comprar, lo que no tiene. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Eso es buscar el reino de Dios. Pero pastor, y todavía déjame dar una última enseñanza aquí para que quede grabada. Yo no voté porque el que va a ganar, ya ahí va a ganar. Mire, entonces nunca oremos. Entonces vivamos a la deriva. Es más, cerremos la iglesia y vivamos como será, serán las cosas. Dios no es así. Dios trabaja con lo que se le da. Dios es como el bateador. Señor, tírame la curva que sea, que como yo soy Dios, le voy a pegar como sea. Pero tienes que tirar la curva. Tenemos que estar envueltos en esto, Santo Señor. No, es que Dios es soberano. Escuche la enseñanza de soberanía que yo enseñé el año pasado. Dios es soberano en el sentido bíblico, no en el sentido religioso. ¿Cuál es el sentido religioso? Que Dios está al control de todo. ¿De verdad que sí? Les doy un último ejemplo y prosigo. Si fuera así, ¿por qué entonces Dios le dijo a Abraham que en 400 años iba a estar el pueblo de Israel cautivo en Egipto y a los 400 años iba a salir de Egipto? Una pregunta, ¿salió a los 400 años sí o no? Sí, dicen por acá, dicen no por acá. ¿En cuántos años salieron? 430 años. Se tardaron 30 años más. ¿Y por qué? Escuche la serie que yo prediqué matando vacas sagradas. Un anuncio gratis, aleluya. O sea que Dios no está al control de todo. Dios necesita a alguien orando. Dios espera un tiempo preciso, pero en el tiempo preciso levanta a alguien que ore. Gloria a Dios, pastor y Dios puede hacer algo con el que gane. Con el que gane Dios puede hacer algo si es que oramos. Pero uno vota por el que uno quiere que gane. Amén. Estamos entendiendo el balance de lo que es reino versus lo que es iglesia. Aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios. Pastor y de todos modos, ¿y qué es esto del reino de Dios? Gracias por hacerme la pregunta. Porque de eso quiero hablarte en esta noche. ¿Qué es esto del reino de Dios? Vamos primero a Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Aleluya. Verso 11 y 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Señor, porque todas las cosas que están en los cielos y lo que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que el reino de Dios está sobre todas las cosas? Alguien le dijeron una vez, bueno, tú tienes que vivir sobre el pecado, mi hijo, porque si no el pecado siempre te va a dominar. No hay problema. Yo estoy viviendo sobre el pecado. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque me compré un apartamento que está sobre una barra. Por lo tanto, yo estoy viviendo sobre el pecado. Eso no es lo que significa eso, Santo Señor. Cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de un reino que está sobre. Es un reino que domina. Es un reino que ejerce presión. Aleluya. Al reino de este mundo. Y David tenía esta revelación. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Santo Señor. O sea que Dios vive en su reino. Vive en el reino de los cielos. Pero Él da poder a los hombres para que ejecutemos su voluntad en esta tierra. Si la Biblia dice en segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad. En otras palabras. Todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la vida espiritual se te ha sido dado. Y decimos amén a eso. Pero ¿y dónde están esas cosas? ¿Dónde están esas cosas? ¿Por qué es que algunos caminan en ellas y otros no? Todo eso lo vamos a aprender en esta serie de Buscando Primero el Reino de Dios. ¿Será que Dios tiene hijos favoritos? ¿Será que a Dios le cae bien unos y a otros no? ¿O será que algunos tienen unas llaves y otros no tienen? Y aunque te pertenece a ti si no tienes las llaves no lo puedes abrir. Santo Señor. Si todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces es importante que tengamos conocimiento de aquel. Que tengamos conocimiento del Reino. Le doy una de las primeras evidencias que alguien está viviendo en el Reino. Le doy una. Aunque un día voy a hacer una prédica solamente de los beneficios de operar en el Reino. Pero una de ellas, se la adelanto. Es la paz que usted tiene. Usted siempre está afanado. Siempre está perdiendo sueños. Es que está viviendo en la iglesia pero no en el Reino. El Reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Si usted tiene paz. No una paz que ahora todo el mundo tiene una cara de paz. Yo no digo paz ahora. Yo digo paz cuando tienes presión detrás de ti. Paz cuando tienes fuego debajo de los pies. Paz cuando no tienes lo que se supone que tengas. Paz cuando se acerca la fecha a pagar algo y no tienes el dinero. Paz cuando tú estás en el Reino de los Cielos. Tú estás en paz. No estás afanado. Estás confiado. No es que la sepamos todas. Y no es que entendamos esto al ciento por ciento. Estamos aprendiendo mientras estamos yendo. Aleluya. Pero tenemos que tener paz. Ayer mismo estábamos en una corte en Chicago. Con cuestión del terreno. Todavía estamos tratando con el terreno de la iglesia por lo que ocurrió. Y muchas cosas yo no las cuento a la iglesia. Pero nos citaron porque no habían permisos. Y cumplimos todos los permisos. Y con todo y eso quieren cambiar ciertas cosas. Así que nos dieron cita para la corte. Estas presiones yo no se las doy a usted. Aguantamos mi esposa y yo y José Vera. Que es el que está tratando con nosotros en esto. Pero ¿sabes qué? No le estoy diciendo todo para predicarlo. Mi esposa me dijo. Hoy, ¿sabes? ¿Sabes? Me gusta y yo quiero ser así como tú. ¿Tienes una paz? Que cuando fuimos allá. Y Dios verdaderamente fue delante de nosotros. Porque fue una gracia y un pavor de Dios que se manifestó. Y no es porque usted se llame ni Raúl, ni Elizabeth, ni José. Es porque tenemos la certeza de que si Dios fue quien nos llamó a esto. Dios va a arreglar la cosa. Mire, la hija, la hija de María aquí no tiene ninguna presión. Ella no sabe ni si tú vas a pagar el alquiler o no. Ni si hay comida para más tarde o no. Ella está en paz. Jugando con la orejita de la mamá. Disfrutando. ¿Sabe qué es eso? Paz. ¿Por qué? Ella no decidió venir al mundo. Tú lo hiciste. ¿Sabes qué? Tú no decidiste muchas cosas. Dios te abrió la puerta. Tú obedeciste. Dios se compromete contigo. Y así como ella está comprometida con su hija, así Dios está comprometido con nosotros. Tenemos que tener paz. ¿Qué es esto del reino de Dios? Bueno, dígame ahora. Pastor, por favor, dígame. Porque yo quiero caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El reino de Dios, número uno, es la dimensión espiritual donde Dios vive, donde Dios reina y donde Dios gobierna. La Biblia dice en el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su dominio y su reino domina sobre todos. Dios, ¿sabe qué fue lo que yo leí ayer en la mañana antes de votar? Ese verso. Le dije, Señor, yo voy a votar, pero yo sé que tu trono está establecido en los cielos. Y que tu reino, ultimately, últimamente, va a terminar dominando sobre todos los reinos de la tierra. Desde allí, Él gobierna todo. Es esa dimensión espiritual. El reino de Dios es una dimensión espiritual donde Dios vive, donde Dios reina, donde Él gobierna, donde Él ejerce su autoridad. Pero también el reino de los cielos es la dimensión que Dios nos ha dado a nosotros para vivir en esta tierra. Así que no tenemos que ser como aquellos que dicen, bueno, pues mejor me salvo y me muero y ahora tengo paz cuando llegue al reino de los cielos. No, eso no es así. Usted se salva y entonces aprende que Jesús nos enseñó. Vamos a orar a decir, venga tu reino. Y cuando estamos diciendo, venga tu reino, estamos diciendo, yo quiero esa dimensión donde tú vives. Yo quiero esa dimensión donde tú habitas, donde tú te sustentas por ti mismo. Yo quiero esa dimensión que está llena de tu poder. Esa dimensión que está llena de tus recursos. Yo quiero esa dimensión donde tú no solo vives, donde tú reinas. Reinas, otras palabras, esa dimensión donde Dios siempre prevalece, aleluya. Esa dimensión donde Dios siempre da vida. Esa dimensión donde Dios siempre te fortalece. Esa dimensión, gloria a Dios, que manifiesta su poder, su sanidad, su luz, santo el Señor. Venga tu reino, usted está viendo, venga tu reino. Trae orden a mi vida, trae orden a mi familia, trae orden a la iglesia, trae orden a esta ciudad. Invade las tinieblas con tu luz. Esa dimensión, cuando Dios viene, viene con todo su reino, aleluya. Cuando Él viene, Él manifiesta todo lo que Él es. Él no solamente vive, Él reina. En otras palabras, Él prevalece. Esa palabra reinar significa que Él prueba a ser más poderoso que cualquier fuerza que se le oponga. Cuando alguien dice, Él reina sobre esa situación, significa, yo la domino completamente. No importa si viene el enemigo por un camino, Él tendrá que huir por siete caminos. Porque Él reina sobre esa situación, aleluya. Por eso Jesús podía caminar con tanta seguridad. Porque Él vivía en el reino de Dios. Cuando Jesús nos dice, busca primeramente el reino, Él te está diciendo, mira, yo quiero que tú vivas como yo vivo. Yo quiero que tú vivas sin preocupación. Cuando Jesús estuvo pidiendo una limosna por ahí, parado en la esquina con un sign, alimenta al hambriento. No, en ningún lado. Es más, tanto así que Él dijo, mira, el reino de Dios es tan poderoso que le suple a los pajaritos. A los pajaritos Él les suple sin sembrar. Solamente porque, como Dios los creó nuevamente, Él se compromete a suplirles. Y si Dios les suple a los pajaritos, Él le dice, mira, mira, mira las aves del cielo. Ellas están cantando por ahí, volando y cantando. Y no están preocupadas. Y sabe que si Dios les suple a ellas, ¿cuánto más a ustedes que son hijos de Dios? Aleluya. Jesús nos está invitando a buscar esta dimensión donde hay paz. Buscar esta dimensión donde Dios reina, donde Dios ejerce control, donde Dios es victorioso. Buscar esta dimensión donde Jesús es rey. Buscar esta dimensión donde Jesús ahí no se somete a nadie. Más bien, todo se somete a Él. Como estaba diciendo Mariela, todo nombre que se nombra, está en la palabra, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Todo nombre que se nombra se somete al nombre de Jesucristo. Eso es el reino de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que es el reino de Dios? Así que donde Él vive, donde Él reina y donde Él gobierna. Donde Él gobierna, donde Él conduce los asuntos. Donde Él influencia. Donde Él ejerce poder, autoridad. Donde Él tiene una influencia de poder. Santo es Señor. Donde lo que Él dice, así es y así se queda. Y no cambia. Por eso Él dice, yo soy Jehová, que no cambio. Soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Esa es la seguridad que tenemos. Así que eso es lo primero que quería decirte. El reino de Dios es la dimensión espiritual. Donde Él vive, donde Él reina y donde gobierna. Número 2. El reino de Dios es un reino invisible. Y es eterno. Este reino gobierna lo visible y lo temporal. Es un reino invisible y es un reino eterno. Este reino gobierna lo visible y lo temporal. Hebreos 11.3 nos lo pone de esta forma. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe de dónde salen las cosas que vemos? Del reino de Dios. ¿Qué es lo que se usa para sacar las cosas del reino de Dios? La palabra de Dios. Dios hizo los mundos hablando su palabra. Pero ¿sabe qué? Si te digo, ¿y dónde está el reino de Dios ahora mismo? Está en tu corazón. Está en mi corazón. Cuando estamos buscando un reino, pero ¿dónde está? Dígame la dirección. Bueno, la dirección está en Efesios 2.6. ¿Cómo que Efesios 2.6? Estamos en ese lugar sentado con Cristo. En ese lugar celestial. Aleluya. Esa es la dirección del reino de Dios. Es en tu corazón. Es un reino invisible. Santo es Señor. Lo que pasa es que queremos verlo. Pues dígame la dirección. 991 Débora Avenue. Ahí está el reino de Dios. Bueno, ahí se manifiesta el reino de Dios. Pero el reino de Dios no tiene ninguna dirección. La dirección es la fe. Tú puedes estar en la cárcel. Puedes estar en el avión. Tú lo llevas contigo a todo lugar. Es un reino. Es una dimensión invisible. Pero hay que creer esto por fe. Hay que creer esto por fe. Estamos muy acostumbrados a caminar por vista en vez de por fe. Pero la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que son invisibles. Todas las cosas que vemos son temporales. Todo lo que usted ve va a cambiar. Lo que no se ve es lo que no va a cambiar. Aleluya. Ahora, si el cielo es donde Dios tiene su reino. En el cielo entonces está todo lo que es original. Si todo se hizo del cielo. Vemos este templo. Vemos las cuatro paredes. Vemos el techo. ¿Quién se habrá inventado eso? Alguien lo recibió del cielo. En el cielo hay mansiones. Pero en el cielo están las mansiones perfectas. Están las dimensiones perfectas. Todo lo que vemos aquí es una copia pobre de lo que hay en el cielo. Aún los colores que vemos. Hay que montañas más lindas. Pero que verde tan radiante. Personas que han ido al cielo y han visto el verde. Han dicho, he visto un verde que jamás he visto en la tierra. He visto colores que jamás he visto yo en la tierra. Por más que pinte Leonardo da Vinci. No puede igualar a los colores que he visto en el cielo. O sea que todo lo que hay aquí es una copia de lo que hay en el cielo. En el cielo está todo lo original. En el cielo está todo el primer modelo. Santo Señor. Y nosotros seguimos ese patrón del cielo. Pues ¿saben dónde está nuestra verdadera victoria? No está en el trabajo. No está en el dinero que tengo en el banco. Está en este reino espiritual. ¿Alguien está entendiendo? El gozo que yo tengo aquí. Ay porque me dieron un premio. Me dieron una medalla. Ese gozo te llegó hoy. Ya mañana pusiste la medalla a un lado. Porque es un gozo efímero. Es pasajero. Muy corto. Es una imitación de lo que podemos obtener en este reino. Hoy la dice en Salmos 16.11. En su presencia hay plenitud de gozo. En otras palabras. Ahí no hay límite de gozo. Cuando entramos a vivir en este reino espiritual. Tenemos verdadero gozo. Puedes tener una paz natural. Si todo está bien. Si todo está organizado. Si tu matrimonio está bien. Si tienes un dinerito en el banco. Si tienes todos los biles pagados. Que nadie nunca los tiene. Porque al otro mes ya vuelven. Santo Señor. El único que tiene las cuentas pagadas. Es el que ya se murió y se fue al cielo. Mi mamá siempre dice esto. Mi mamá siempre dice esto. Pagaste los impuestos. Ya mañana los debes. O sea que es una vida. Eso nunca acaba. Ay pastor yo no quiero pagar el impuesto. Bueno dejemos orar por usted. Para que se vaya al cielo. Santo Señor. Pero no tiene que irse al cielo. No podemos orar que el cielo venga aquí. Para que podamos disfrutar una paz. Podamos disfrutar un gozo. Podamos disfrutar la victoria. Si operamos en ese reino invisible. Santo Señor. Dios tiene bendiciones para nosotros en ese reino invisible. Primero de Corintios 2.9. Dice. Antes bien. Como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído o yo. Ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas. Que Dios ha preparado. Para los que le aman. ¿Alguien cree eso? El que vive en este reino. Vive con ese verso. Sabe que la cosa mañana va a ser mejor que hoy. Sabe que la cosa. La semana que viene va a ser mejor que esta semana. Sabe que el mes que viene va a ser mejor. Tenga esa esperanza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esa dimensión. Donde Dios tiene cosas preparadas para ti. Y esas cosas son buenas. ¿Podemos creer que un Dios no quiere dar cosas buenas? La Biblia dice en el Salmo 119. Que tú eres un Dios bueno. Y haces bien. You are a good God. And you do good. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Darte buenas cosas. Santo Señor. ¿Para quién es? Para los que le aman. No solamente es un reino invisible. Es un reino eterno. La Biblia dice en el Salmo 145. Verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos. Tu señorío y tu señorío en todas las generaciones. En otras palabras. El reino nunca deja de existir. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo comienzo. ¿Pastor y cuándo comenzó el reino? No tuvo comienzo. ¿Pero y cómo es eso? No lo trate de analizar. Porque no entendemos. ¿Y quién inventó a Dios? Decía yo. Siempre le preguntaba esa pregunta. Pues le hacía esa pregunta a mi mamá. Mami, pero Dios es grande. ¿Pero quién hizo a Dios? Hijito. Tiene que creerlo por fe. Pero si Dios es grande y poderoso. ¿Quién lo hizo a él? Y ella dijo. El que lo hizo. Si hubiera alguien que lo hiciera. Fuera Dios. Pero como nadie lo hizo. Él es Dios. Hay que tener corazón de niño. Para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque solamente las recibimos y ya. ¿Quién me puede decir a mí que dos más dos es cuatro? ¿Me lo puede probar usted? Nadie lo puede probar. Nos enseñaron desde chiquitito. Y entonces repetimos lo que aprendimos. Uno y dos. Más dos es cuatro. ¿Por qué lo decimos? Porque lo aprendimos. ¿Pero cómo me lo puede probar usted científicamente? No podemos. Si cuando yo estaba en la universidad. Alguien probó que había un número entre cero y uno. Y le dijeron. Le damos el doctorado. Pero no vamos a cambiar los libros y toda la historia. Imagínate otro número entero entre cero y uno. Son cosas que se reciben y ya. El reino de Dios es eterno. Es eterno. Y su señorío es sobre todas las generaciones. Nunca deja de existir. Santo es Señor. Es un reino de poder. Es un reino de gloria. Por eso Jesús nos está diciendo. Que oremos venga a tu reino. Para que venga a su gloria. Venga a su poder. Venga a su majestad. Venga a su amor. Es un reino de amor. Es un reino donde los milagros tuyos. Con tu nombre están ahí. Santo es Señor. Las salidas de tus problemas están ahí. La sabiduría. Pastor aquí en biblioteca usted me dice que vaya para recibir sabiduría. Vaya al reino de Dios. Ahí está el libro de la sabiduría. Volumen 1. Hasta el volumen sin límite. ¿Y dónde puedo leer un poco de ese libro? Aquí está. Usted lee aquí. Va a adquirir la sabiduría del cielo. Pero también la Biblia dice en Santiago que si tú la pides. Dios te la da sin reproche. ¿Cómo que sin reproche? Que Dios no te mide. Me pediste sabiduría. Deja a ver si tú te la mereces. No, no, no. Dios sabe que tú necesitas la sabiduría para salir adelante. Para salir adelante. Para vencerle ese problema. Y Dios te dice ¿sabe qué? Me la pediste. Ya estoy comprometido porque ya lo dije en mi palabra. Sin reproche. Aquí va. Pum. Y este la da. Aleluya. Aleluya. Es un reino eterno. Es un reino que estamos diciendo. Cuando venga a tu reino ven Dios. Ven y gobierna. ¿Cuántos quieren que Dios gobierne sobre su familia? Esta es una oración que tenemos que hacer. Padre ven a tu reino. No es una rellena espacio. Esta es una oración esencial. Venga a tu reino a mi familia. Venga a tu reino a mi iglesia. Venga a tu reino a mi negocio. Venga a tu reino en cada área. Y es interesante que la oración del Padre Nuestro termina con esta frase. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuyo es la gloria. Por todos los signos. R.P.G. Reino, poder y gloria. En el mundo el RPG es un cohete que se pone en el hombro uno y lo dispara. En otras palabras cuando estamos orando. Y estamos terminando la oración con el reino, poder y gloria. Estamos disparando cohetes de poder. Gloria a Dios. Estamos diciendo que tu poder explosivo invada mi situación. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino inconmovible. Es un reino inconmovible. Pastor, ¿qué significa inconmovible? Que no se mueve por nada ni por nadie. Que no cambia por las estaciones. Que no cambia que usted lo sienta o no lo sienta. Bueno, yo oré, pero yo no sentí. ¿Y quién dijo que usted tiene que sentir algo cuando oraba? Yo oré, pero yo no sé si nada pasó. Bueno, con esa fe yo no sé si algo pasó. Bueno, yo oré hoy y yo sé que hoy pasó algo porque sudé en la espalda. Recuerde que yo no invento nada. Son cosas que yo he oído a través de mi crecer cristiano. Hasta han testificado. Se paran al frente y dicen, hermano, cuando usted intercede, siente un aceite por la espalda. Yo miré ahí y dije, yo no he sentido nada de eso. Bueno, ahí vamos. Mire, el reino de Dios no depende de lo que usted sienta. Depende de lo que usted crea. Hebreos 12.28 dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Somos parte de un reino que, entienda esto, nunca fue puesto para que alguien lo votara. Antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios era Dios. Cuando tú y yo nos vayamos para el cielo, Dios va a seguir siendo Dios. He was never put in the voting booth. No sé cómo decirlo en español. Él nunca fue puesto en el voting booth. Él nunca fue puesto en la hoja de votar, santo el Señor. Él nunca fue a competir con ningún candidato. Él es Dios y Él es el Eterno. Aleluya. Él fue puesto ahí porque Él es el grande. Él es el que manda y Él es el que sabe todo. Y lo que Él hace, ¿quién lo estorbará? Aleluya. Por eso tenemos que tener gratitud. Es un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Y mediante herida sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si entienda algo, nadie puede sacudir el reino de Dios. No es afectado por el mundo, pero el mundo es afectado por Él. Aleluya. Por lo tanto, cuando Juan 3.3 dice que si nacimos de nuevo o nacimos de arriba, entramos en el reino de Dios. Si usted solamente nació en la iglesia, va a ser movido por cualquier vientito. ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, porque estaba cansado. ¿Y por qué no vino? Dio compromiso de que iba a estar aquí, iba a ayudar a la casa. ¿Por qué no vino? Ay, porque estaba viendo a la telenovela. Bueno, mi hijo, tú tienes que saber que tú naciste de nuevo. Tú naciste de nuevo. Tú no eres ya de este mundo. Tú eres de otra ciudadanía. Filipenses 3.20 dice que tenemos una ciudadanía en el reino de Dios. Efesios 19 por ahí dice que somos parte de la familia de Dios. Tenemos un nuevo apellido, tenemos una nueva familia, tenemos una nueva ciudadanía, un nuevo pasaporte. Hemos nacido de arriba. Y de arriba significa que somos un reino inconmovible. Se supone que nosotros seamos ciudadanos de ese reino y que caminemos como ciudadanos de ese reino. ¿Cómo? Sin ser movidos por las circunstancias. Liberando la palabra de poder. Que nadie tenga que señalarle a nosotros. Que nadie tenga que decirnos, usted me debe una. ¿Por qué? Porque no me ha perdonado. No, no, no. Ninguna deuda con nadie. Dile a tu vecino, no tenga ninguna deuda. Tenemos un reino inconmovible. Óigame. Cuando tenemos este reino inconmovible, usted está comprometido hasta el fin. Si usted tiene un puesto en la iglesia, usted está comprometido hasta el fin. Creemos que el único que tiene que estar aquí siempre es el pastor. Porque ni modo, es el pastor. No olvídese de eso. Somos hijos de Dios. Somos hijos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía es de un reino de arriba. No de abajo. Arriba siempre domina lo de abajo. La última vez que yo leí la palabra, dice que somos nosotros arriba y que nunca estamos abajo. Que somos cabeza y que no somos cola. Estos no son versos solamente para memorizar. Van a ser probados en nuestra vida. Olvídese lo que usted pueda cacarear. Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Y cuando viene el problema, ¿se eres morona? No. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que lo mejor todavía está por llegar. Vamos a creer que Él todavía está obrando con nuestros hijos. Que Él está obrando con nuestros matrimonios. Que la obra que Él comenzó, Él la comenzó. Él está comprometido a completarla hasta el día de Jesucristo. Dile a tu vecino, ¿todavía tú no has visto mi mejor lado? Dígale, yo todavía estoy en construcción. Y el arquitecto está trabajando conmigo. Y el alfarero metió su mano en mi arro. Y Él lo está moldeando. Y Él lo está arreglando. Para depositar su mejor aceite. Su mejor agua. Para que yo sea bendición a una multitud. ¿Alguien lo cree en este lugar? Santo el Señor. Reino inconmovible. Inconmovible. Somos como la palmera. No importa que huracán venga a 150 milas por hora. Yo lo he visto con mis propios ojos. Se han doblado casi 90 grados. Y cuando terminan los vientos vuelve otra vez y se para. Y no solamente se para. A los 10 años está más alta. Oh, gloria. Inconmovible. El que es inconmovible es fiel. El que es inconmovible es íntegro. El que es inconmovible su palabra tiene poder. El que es inconmovible tiene autoridad en el cielo. Tiene autoridad en la tierra. Y tiene autoridad debajo de la tierra. Porque tu palabra viene respaldada con todo el poder de Dios. Oh, aleluya. Diga, yo estoy inconmovible. Aleluya. Alguien lo cree. Los demonios saben si tu crees que tienes autoridad o no. A Pablo conozco. A Jesús conozco. Pero y tu quien. ¿Quién tu eres? Y eran hijos de sacerdotes. O sea que el sacerdote no invirtió tiempo en. Enseñarle a esos siete hijos de Seba. Santo Señor. Cuando tu estás en este reino. Tu tienes una nueva autoridad. Un nuevo carácter. Se van los complejos. Santo. Mire. Por más fiel que fue Moisés. Nunca fue hijo. Ese es un verso que a mí me ministra siempre en hebreo. Por más fiel que fue. Por más fiel que fue. Y fue fiel, sí o no. Fue súper fiel. Tan fiel que. Nadie nunca supo donde enterraron el cuerpo. Solamente Dios lo supo. Así de fiel fue. Pero con todo y eso. Nunca fue hijo. Tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos. Por más fiel que sea alguien. El que es hijo se acerca al papá. Y le pone la mano en la carita al papá. Y se le sienta en la falda al papá. Y le dice cuéntame algo para dormirme papi. Cuéntame algo papi. Y va de la mano con papá. El que es fiel el papá manda. Mira esto, haz esto, haz aquello. Ok, tú eres fiel, haz esto. Pero nunca se le sienta en la falda al papá. Tú y yo tenemos un reino incomovible. Y nuestro papá es el rey de ese reino. Oh, gloria a Dios. Santo el Señor. Aleluya. Tenemos un reino incomovible. Tenemos un nuevo carácter. Un nuevo carácter. El doble ánimo. Ya la foto mía. Ya la sacaron de ahí. Esa era. Yo era Mr. Doble Ánimo. Salía así. Pastor, ¿cuál es el significado del doble ánimo? Yo hace 25 años atrás. ¿Y por qué era doble ánimo? Porque le decía a Elizabeth, me voy a casar contigo. Y el otro día, yo no sé. Y el otro día, me voy a casar contigo. Y el otro día, yo no sé. Y voy a decirle a mi papá. Y el otro día, le dijiste, mañana voy. Movido, movido. Entienda, yo tenía seis meses salvo. ¿Qué tenía yo para pararme? Yo era una caña movida por todo viento. Y aparte de eso, estaba en una iglesia donde todo el mundo me quería profetizar. Si usted es nuevo en esta iglesia, cuídese de aquellos que siempre quieren profetizarle. Yo estuve ahí. Y todo el mundo me profetizaba. Y con notitas y todo. Y como eran líderes, santo el Señor. Ay, padre. Y yo era movido por todas las profecías que me daba. Y todas eran diferentes. Yo decía, yo sirvo un dios esquizofrénico o qué. Yo no era incomovible. Yo era movible por todos lados. Yo era. Si me ponían en un barco, yo era la vela movida por el viento. Pero ya no. Diga, ya no. Diga, lo de atrás quedó atrás. Diga, ahora yo no soy solamente parte de la iglesia. Yo soy miembro en el reino de los cielos. Diga, yo soy un hijo del reino. Yo tengo la mente del reino. Yo tengo el carácter del reino. Yo doy un paso hacia adelante. Y yo no retrocedo hacia atrás. Yo tengo la fe que vence al mundo. Mayor es aquel que está en mí. Que está en el mundo. Una cosa yo sé. Que yo antes era ciego. Pero ahora yo veo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien diga aleluya. Santo. Un último verso en eso del reino incomovible. Pablo tenía este espíritu del reino incomovible. Como yo lo sé. Hechos 20 a 24. Este es el carácter del. Que tiene el reino manifestado en su vida. Pero de ninguna cosa. Hago caso. Como era yo antes. Hacía caso a todos. Mire. Si tú como pastor le haces caso a todos. Estuvieras. Estuvieras en un manicomio. Porque Padre Santo. Tantas cosas que pasan. Mira de ninguna cosa. Diga de ninguna cosa. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que pensar cuando te acuestas a dormir? El proverbio que leíste. Un consejo que yo le doy a ustedes. Nunca vean las noticias antes de dormir. Pastor, pero yo tengo que saber qué está pasando. Velas al otro día. Porque por qué te vas a acostar con el accidente que pasó. Con el que mataron y al que secuestraron. No, 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 no. Ni piensa en eso. Lee el proverbio. Y deja que mientras tú estás durmiendo. Eso está trabajando en tu inconsciente. En tu subconsciente. Y está modelando tus pensamientos. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida. Para mí mismo. Con tal de que acabe. Mi carrera. Con gozo. ¿Está viendo la manifestación del reino? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio y la gracia a Dios. Un día voy a preicar solamente ese verso. Solamente ese verso. Pero si hacemos caso de todo fueguito. Jamás vamos a proseguir hacia adelante. Usted es parte de un reino. Vamos a seguir ese reino. Pastor, y lo que pasa al lado de usted sigue hacia adelante. De ninguna cosa hago caso. Santo Señor. Voy a terminar con esto. El reino de Dios es un lugar geográfico en el mundo espiritual. Pero necesita ser conquistado. El reino de Dios es un lugar geográfico en el mundo espiritual. Pero necesita ser conquistado. Algo está diciendo, espérate, pero ahora puso responsabilidad sobre mí. Porque aquí es donde viene la diferencia de los que solamente están, bueno, que bueno, ser parte del reino de Dios y caminando como si fueran la alfombra del diablo. Y otros que caminan con la autoridad de Jesús, dándole un palo al diablo. Hay dos clases. Pastor, ¿tiene algún verso para probarlo? Pues claro. Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Dice, el reino, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y todo el mundo lo arrebatan. ¡Santo! Y los vagos lo arrebatan. Las vagonetas y los perezosos que dicen el león está afuera, yo no voy para afuera. ¿Por qué yo no consigo trabajo? Porque hay un león afuera. ¿No? Los violentos. Los violentos. Los violentos lo arrebatan. Los violentos no piden permiso. Los violentos lo arrebatan. ¡Aleluya! El reino de los cielos, esa dimensión geográfica del mundo espiritual, pero tiene que ser conquistada. No va a venir porque tú eres buena persona. Yo soy tan buena, yo soy tan buena. Las bendiciones me van a seguir. Sigue esperando ahí. No, yo voy a prosperar porque yo soy bueno. Pero si nunca siembras, jamás vas a cosechar. Si nunca siembras amor, jamás vas a cosechar el amor. Ay, yo soy tan bueno, pero a mí nadie me saluda. ¿Y cuántas has saludado tú? Es tiempo que sea violento. Arrebate la bendición. ¡Aleluya! El reino de los cielos se te ha dado en el corazón, pero tiene que ser conquistado. Tiene que ser conquistado para que sea manifestado. Pastor, pero yo no sé por qué. Yo oro, pero yo oro. Señor, si es tu voluntad que sea sana mi abuelita. Bueno, eso no es ninguna violencia espiritual. Violencia espiritual es cuando yo llego, la enfermedad se tiene que ir. ¡Oh, gloria a Dios! Eso es violencia espiritual. Cuando yo llego, la contienda se tiene que acabar. Cuando yo llego, la tiniebla se acaba, porque yo enciendo la luz del reino. ¡Aleluya! ¿De qué te vale tener estas lámparas conectadas al enchufe ahí, a la corriente eléctrica? Si nunca la enciende, hay que encenderlo. Hay que tomarlo por la fuerza. Hay que orar. Hay que sembrar. Hay que confesar. Hay que decretar. Hay que creer. Las cosas no te siguen porque tú eres bueno. Si no, todo el mundo del reino estuviera próspero. Entonces, Él quiere que seamos prósperos. Pero si no crecemos en sabiduría, ¿para qué queremos la prosperidad? ¿Para que te eche a perder? Hay que pelear para manifestar este reino. Tiene que ser conquistado. Y el número uno era ahí en esa parte, era tú tienes que arrebatarlo por la fuerza. Bueno, yo estoy enfermo. ¿Qué orís más por mí? ¿Qué oré el pastor por mí? Yo me quedo tranquilo viendo televisión. Ya va a quedar enfermo. Tú tienes que ponerte tu parte. Tú tienes que creer. La vida, entiendas algo. Esto es personal. Diga, esto es personal. La ley del reino es esto. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. No, pastor, pero deme de esos aceites. Cómpralo tú al mismo precio que yo lo compré. Eso es lo que dice la Biblia. En Mateo 25, cuando vinieron las vírgenes. Dame de tu aceite, dame de tu aceite. No, 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 no. Esto no funciona de esa forma. No, impóngame mano y yo recibo de su función. Puedes recibir la impartición, pero no vas a recibir ni aceite. El único que te puede dar el aceite es el Espíritu Santo. Aleluya. Así que hay que arrebatarlo. Hay que pagar un precio. Santo es Señor. Lo tuyo, tú tienes que arrebatarlo. El reino de Dios pertenece a estos cuatro corazones. Número uno, a los que son pobres en espíritu. Número uno, a los que son pobres en espíritu. Esto termino hoy. Estamos entendiendo más lo que es el reino de Dios. Pertenece a los corazones que son, número uno, pobres en espíritu. Mateo 5, 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tienes pobreza en tu espíritu, ¿qué es eso? Que tú sabes que estás en bancarrota espiritual. El que es pobre en espíritu, sabe que sin Dios no puede. Yo no puedo venir a pararme aquí solamente a hablar basofia. Yo no hablo basofia. ¿Qué basofia? Palabras vanas que no hacen nada. No, no, no. Yo prefiero hablarte solamente el verso y explicarlo y ya, y no perder tiempo. Pobreza, patrón, ¿qué tiene que ver con eso? Que yo soy pobre en espíritu. Yo, antes de venir a pararme aquí, yo dependo de Dios. Y le digo, Señor, yo necesito tu gracia. Necesito tu unción. Necesito que tú le des vida a estas palabras. Necesito que tú me ilumines. Que me abra los cielos para yo entender aún lo que estoy leyendo. Santo el Señor. Tiene que ser pobre en espíritu. A esos el reino de los cielos se te da. Número dos. El reino de los cielos pertenece al corazón, que es el corazón de niño. El corazón de niño. A ese se le da el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se le impiráis porque de los tales es el reino de los cielos. Pastor, y que es corazón de niño. Le voy a leer bien rápido que es corazón de niño. Porque algunos dicen, yo tengo corazón de niño. Bueno, quizás tú tienes corazón de inmadurez, pero no de niño. Esto es un corazón de niño. Es puro. Es puro. El corazón de niño nunca se amarga. ¿Usted ha visto a los niños que se pelean y a los dos segundos se perdonan? ¿Qué pasó cuando crecemos? Vamos a dejar eso ahí. No se amarga, perdona rápidamente. El corazón de niño confía y cree sin analizar. Ese es el corazón de niño. Hay personas que siempre están refutándolo. El que el pastor le dice, no, no, no. No funciona, recibalo. Este es el corazón de niño. Si te estoy dando el verso y te estoy explicando, recibalo. Como, no, no, no. Tú no sabes cómo esto te va a ayudar a crecer. Cómete este hígado de bacalao, santo Señor. ¿Cuál es el corazón de niño? Es sencillo. Es humilde. Es obediente. No le importa la opinión pública. ¿Usted ha visto que a los niños no le importa la opinión pública? ¿Sabe por qué? Porque no tienen orgullo. Como Eastern viene desde allá hasta acá. El domingo. Yo creo que me va a saludar a mí, pero iba a saludar a Isaías. Pero viene ahí a los caripelados. Y voy a buscar a los papas. No, 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 no. Isaías. A él no le importa la opinión pública. Nosotros los adultos, ay, me veo bien. Me veo bien. A él no le importa si tiene un moco por el lado. No le importa nada. A él solamente sabe lo que él quiere. Ese corazón de niño Dios lo puede usar. ¿Qué es el corazón de niño? Termino con esto. Total dependencia de Dios. Y no en sus habilidades ni intelectos. Porque confía en Dios. Confía plenamente. Así que el reino de los cielos pertenece a los corazones de pobres en espíritu. A los niños. Número tres. A los humildes. A los humildes. Así que Mateo 18.4. Así que cualquiera que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. La humildad es necesaria para operar en el reino de los cielos. Meditaba yo de camino a la iglesia. Cuidadito usted de que si brilla algo. Usted se crea que usted es la fuente de brillo. Nosotros somos como la luna. ¿Cómo que somos como la luna? La luna brilla. ¿Sabe por qué? Porque está reflejando el sol. Si no hay sol. No hay luna. La luna no es ninguna fuente. Es solamente un reflector del sol. Mientras más se posiciona delante del sol. Más brilla la luna. Y así somos tú y yo. Mientras más nos posicionamos delante de la presencia. Más brilla esta carne. Más brilla lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero tenemos que mantenernos humildes. Cualquiera que sea como este niño. Pastor y cómo se muestra la humildad. Porque se muestra en el carro que esté manejando. No, ahí está manifestando otra cosa que no es humildad. Pero eso otro cuento para otro día. No quiero terminarlo en esa nota. La verdadera humildad se muestra en tu obediencia a Dios. Porque si tú ves, Jesús dijo, mira, ayúdame a este niño y se puso aquí al frente. El niño no les refutó, él obedeció. Y él llamó eso humildad. Cualquiera que se humille como este niño. Ese se mayor en el reino de los cielos. Y número cuatro. El reino de los cielos pertenece al corazón que ama a propósito, a diestra y a siniestra. Si no hay amor, el reino se trancó. Lucas 17, dijeron los discípulos, Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús, y le dijeron, ¿siete veces? Y Jesús le dijo, siete veces será lo que te enseñaron, pero yo tengo otra cosa. Setenta veces siete. Imagínense. Y ellos dijeron, aumentaron la fe. O sea, sin ti yo no puedo hacerlo. Si caminamos en amor, si caminamos en pobreza de espíritu, si caminamos como niños. Si caminamos en humildad. Podemos arrebatar las bendiciones del reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por esta palabra en esta noche. Padre, hemos explicado a empezar que es este reino donde tú vives, donde tú reines, donde tú gobiernas. Señora, aún allá en Aguascalientes, que esto se haga tan real en José y en Yadi y en su familia. Que no importa lo que esté diciendo Aguascalientes, ellos son de otro reino. Al igual que nosotros acá, no importa. Que ocurra, nosotros somos de otro reino. Donde tú vives, reinas y gobiernas. Abre nuestros ojos a la realidad de que no tenemos que estar conectados a lo que está pasando aquí. Sino que tenemos el poder para influenciarlo y cambiarlo. Padre, a través de estas enseñanzas, revelanos las llaves. Que nos abrirán las puertas para vivir largamente y vivir con vida abundante. Porque Señor, como aprendimos el domingo. Esta salvación, este evangelio es glorioso. ¿Por qué conformarnos con menos? Señor, que podamos a través de esta serie, cambiar lo que tenga que ser cambiado. Para que se manifiesten nuestras vidas, familias, negocios, trabajos. En cada área, la bendición de tu reino. Te lo pedimos Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amén.